Bueno, el panorama es desalentador en México y en Colorado con severas inundaciones. Vamos a Los Ángeles con Jackie Guerrido para que nos diga qué debemos esperar en las próximas horas. Y te comparto Jackie que Dora Alicia Galván dice aquí en Coahuila estamos con alerta roja esperando fuertes tormentas para dentro de unas horas que Dios nos proteja. Así que muchas personas preguntándonos si va a mejorar el tiempo o no en ciertas partes de nuestro planeta. Esperando pues noticias de México y por supuesto de aquí a este lado de los Estados Unidos. Claro que sí Bárbara y es increíble ¿no? La madre naturaleza pues ha estado bastante fuerte especialmente con el territorio mexicano. La buena noticia que tenemos para nuestros hermanos mexicanos es pues que ya este sistema abandonó territorio mexicano pero aún quedan las fuertes inundaciones que es lo más peligroso obviamente. Ahora los remanentes de Manuel aunque usted no lo crea señores se han ido desplazando y ahora están perjudicando a porciones de Texas. Por aquí estamos viendo los avisos y alertas según nuestro radar visión no se descarta la posibilidad hasta de tornados. Condiciones muy severas no solamente para ustedes sobre Texas también Luisiana, Mississippi. Notamos que estas bandas de lluvias se desplazan hacia el sur de Illinois. Ustedes en Kentucky y obviamente pues esta actividad de precipitaciones se va a mover hacia el sureste durante las próximas 24 horas. Así que detrás de esta actividad de fuertes lluvias de lo remanente de lo que fue este sistema tropical que estuvo afectando con serias inundaciones, condiciones muy severas sobre México. Viene un sistema frontal que va a poner fin a esas altas temperaturas especialmente ustedes sobre Texas que han estado sintiendo. A diferencia de eso nosotros en la costa oeste condiciones estables uno que otro chubasco sobre Phoenix, Arizona. Así que bueno, tenemos señores de todo un poco porque para el noreste actividad de fuertes lluvias también para ustedes iniciando el fin de semana. Fuera de eso tenemos temperaturas en Monterrey en los 26 centígrados, Durango con 19 centígrados. Condiciones más secas se aproximan ustedes pero volvemos a las inundaciones y sobre La Paz 33 centígrados. Las máximas temperaturas hoy estuvieron alcanzando el norte del país en los 65. Notamos que Dallas y San Antonio a diferencia de ayer que estuvieron experimentando temperaturas casi sobrepasando los 90 grados. Ahora pues el termómetro desciende pero estamos lidiando con actividad de fuertes lluvias y condiciones muy severas. Así que por favor mucha precaución. Aquí les dejo las temperaturas máximas para el día de mañana sábado. Y recuerde que podemos seguir conectados a través de Twitter, arroba Jackie Guerrido. Continuamos con más de Primer Impacto.